¡Mamá, papá, extraño! Yo sé que sientes tú, que ya no aguantas más Que añoras tu país, donde naciste ayer Ahora estás aquí, luchando por vivir Te juzgan por cruzar una frontera que sueñas en conquistar Estoy igual que tú, queriendo hasta llorar Extrañando a los míos, los que dejé atrás Estoy igual que tú, queriendo hasta llorar Aunque cansado estoy, yo quiero caminar Vivir con dignidad Recuerdo el parque aquel donde solía pasar Jamás imaginé que tanto iba a extrañar Ahora digo adiós por los que están allá A mí me juzgarán por querer buscar una oportunidad Estoy igual que tú, queriendo hasta llorar Extrañando a los míos, los que dejé atrás Estoy igual que tú, queriendo hasta llorar Aunque cansado estoy, yo quiero caminar Vivir con dignidad Vivir con dignidad Vivir con dignidad Vivir con dignidad El plan de lo que sea Vivir con dignidad Gracias por ver el video.